Yo soy Alexis, esto es FIFA 18 modo manager como técnico del Real Madrid vamos con nuestro segundo partido la verdad es que no sé quién carajo es este equipo ah, el San Lorenzo del Magro, argentino bueno, pues hemos hecho un par de cambios en el once inicial Teo, Vallejo, Varane, Ceballos, Kroos, Asensio, Vázquez de inicio en la derecha y Gareth Bale delante he mirado varios jugadores en el FIFA tengo, en Ultimate Team tengo un equipo de jugadores rápidos y menos los cuatro defensas y el portero todos los demás son mexicanos así que he mirado a Jurgen Damm he mirado a Kino y a Erwin Lozano pero Erwin Lozano ha fichado por el PCV hace poco por 23 millones y no lo he podido fichar vale, pues nada vamos a tocar la pelota bien ufff uy, qué es lo que hizo, tío bien, buena recuperación de Teo ay, Dios, se me quedó corto bien uff, qué es lo que le hizo a mi defensa, tío oh, qué fallo bien ay se quedó corto cometiendo muchos fallos en los pases bien Kroos recuperando huff uff bien, bien Siga, siga. Bien recuperado, Vallejo. Uno de los mejores defensas de la Bundesliga la temporada pasada. Cedido por el Madrid. Dani Ceballos, pieza fundamental en la Selección Sub-21 Española. Uy, qué pena, qué pena. Ese pase. Bien. Vamos bajando a recuperar. Bien. Ay, Dios, me equivoqué. Me equivoqué. Qué pena. Bien. Muy bien jugado. Ay, se quedó corto. Uf. Y vuelto a empezar el Madrid controlando el balón. Y vuelto a empezar el Madrid controlando el balón. Bien jugado, bien jugado. Tocando la pelota el Madrid. Oh, golazo. Sí, señor. Golazo del Madrid. Salió la defensa, pero se quedó colgado uno de los defensas. Dominio total del Madrid. ¡Suscríbete! ¡Toni Kroos! ¡Fuera! ¡Joder! Buen disparo de Toni Kroos El Madrid Jugando Un buen partido Bien, bajando los delanteros A ayudar en el centro del campo ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de pase, tío! ¡Oh! ¡Qué golazo, señor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Madrid! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Gareth Bale! ¡Fu! 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 ¡Sí, señor! Gran partido que está realizando el Madrid Se acaba la primera parte Dominio total del Madrid Le está pasando por encima El San Lorenzo No he demostrado No he demostrado por qué Uno de los grandes De la liga argentina Ah, sí, fuera juego Sí, sí, sí Se había metido ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Que se quedó corto el pase No me jodas Estaba fuera de juego Pues yo no lo vi, ¿eh? De verdad que no lo vi ay dios que fallo que fallo bien cuando iba a chutar me la estaba preparando para la zurda la madre que me parió que fallo menos mal que estos son más malos que un dolor que fallo bien oh que mierda que bonita jugada que pena que pena bien uuuh dios se quedo dormido oh que pena de pase la intención era muy buena ay dios vale coño recupera el balón y lo vuelve a perder bien Tony Kroos ya vamos a hacer algún cambio vamos a cambiar vamos a cambiar a Marco Asensio la verdad no está teniendo su día vamos a cambiar al portero vamos a poner a Casillas para que tenga algo de minutos ¿quien pongo tío? ¿quien pongo tío? Kovacic vale espérate espérate pongo a Kovacic aquí y el Cristiano arriba, vale, pues ya está vamos a poner el Cristiano arriba haciendo dupla con con Gareth Bale bien oh, casi se lo pega el cabrón oh, Dios, qué pena se había ido vale, vale, vale no pasa nada y ahí está sí, señor buena jugada del Madrid por la banda y el remate final de Cristiano para eso entró para intentar pillar alguna la jugada por la banda de entre Teo y Kovacic ay, se quedó corto bien oh, no me jodas Tony Kroos otra vez joder, mira que ha tenido ay, la perdió le cogió la posición a mi defensa le cogió la posición a mi defensa ahhh joder bien, y Tony Kroos bien, y Tony Kroos que marca de rechace del palo buena jugada por banda otra vez esa dejada boleón de Tony Kroos que a la segunda buena jugada Gareth Bale Gareth Bale ah, lo que falló el cabrón a este lo que falló Cristiano tío vete pa'l carajo bueno, pues espero que se hayan entretenido como me he entretenido yo nos vemos en el próximo partido vamos al primer las estadísticas dos remates de San Lorenzo 13 del Madrid 64% de posesión del Madrid 36 de San Lorenzo el Madrid nuevamente más equipo que su rival y bueno espero que se hayan entretenido nos vemos en el próximo partido adiós